Enrique Ponce cumple 39 años y lo hace en un momento estelar para su carrera taurina. Justo hoy el matador ha sido elegido como ganador del premio Jesús del Gran Poder en la recién concluida Feria de Quito. El diestro recibe así los trofeos como espada triunfador del ciclo y autor de la mejor faena tras cortar cuatro orejas y un rabo. Momento de esplendor en el terreno profesional y también en el amoroso. Hace poco más de una semana su mujer Paloma Cuevas llegaba de México donde compartió unos días inolvidables junto al diestro y a su hija. Ahora la empresaria está deseando que el torero acabe la temporada para que regrese a casa donde celebrarán muy pronto su triunfo en Ecuador y por supuesto su cumpleaños.